José Francisco Estrada Murguía es uno de los grandes genios mexicanos que nunca recibió el reconocimiento que merecía y sus inventos fueron plageados. Estrada encendió la primera luz de arco eléctrico en América en 1877, dos años antes del encendido de la bombilla de Edison en 1879. Construyó en 1868 un prototipo que servía como motor eléctrico. Estrada mandó construir esta máquina a Francia, donde envió los planos para el modelo definitivo. En 1871, Grain plagia su invento presentando una máquina idéntica a la descrita en los planos de Francisco llamada Dynamo Grain. Hizo investigaciones en energía solar, máquina de vapor con hielo en lugar de combustible, termómetros, telégrafos, barómetros y sismógrafos. Fallece en 1905 y sus restos son enterrados en una fosa común.